No elaboración del Plan de Retorno para Jóvenes en el Extranjero, dirigida al Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, formulada por doña Presentación López Piñero y don Antonio Guillamón Insa, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para la presentación de la interpelación don Antonio Guillamón Insa. Señora presidenta, señores consejeras, señor consejero, señorías, el empleo de los jóvenes plantea un desafío que, si bien está estrechamente ligado a la situación del empleo en general, tiene sus propias dimensiones que requieren respuestas específicas. Señor consejero, creo que aumentar al máximo las posibilidades de los trabajadores jóvenes es de una importancia capital para la promoción de crecimiento y desarrollo de un país o de una región. Desde hace años, la Unión Europea ya preveía un fuerte incremento para 2015 en el número de jóvenes que se incorporarían por primera vez al mercado de trabajo. Ya entonces se sugería la conveniencia de aumentar considerablemente las oportunidades de empleo decente, así lo llamaban, para los jóvenes. Hoy, un número muy significativo de ellos está desempleado, está buscando empleo, cambiando de empleo o simplemente trabajando en la economía informal. El secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, decía que el incremento en el desempleo tiene un severo impacto negativo entre los jóvenes, quienes son particularmente vulnerables a los vaivenes del mercado laboral. Los despidos, las reestructuraciones y las oportunidades insuficientes para entrar al mundo del trabajo, condenan a muchos a una vida de dificultades económicas y desesperanza. Y es este efecto el que ha causado estragos en nuestro país, donde jóvenes menores de 25 años, según la EPA del segundo trimestre de este mismo año, sufren un desempleo del 49,2%, muy superior, naturalmente, a la media europea. El trabajo a tiempo parcial se ha implantado fuertemente en este sector de la sociedad, ocupando una parte muy importante de los empleos para jóvenes habitualmente asociados a salarios muy reducidos en un contexto de inseguridad social que dificulta la satisfacción de sus proyectos vitales. Según el informe del Consejo de la Juventud de España, de este mismo septiembre, 9.000 jóvenes murcianos pueden emigrar en los próximos 10 años. Se estima que, de seguir así, las pérdidas para nuestra comunidad serán de 1.800 millones de euros si se considera la inversión aportada en su formación y la no contribución impositiva por el hecho de no trabajar en nuestra región. Señor consejero, el día 4 de marzo de este mismo año fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Regional una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y cuyo texto indicaba lo siguiente. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que elabore y apruebe a la mayor brevedad un plan de retorno para jóvenes murcianos que hayan tenido que marcharse al extranjero y quieran regresar para desarrollar su proyecto de vida en la región de Murcia. Ya en la defensa de dicha moción se hizo un breve recuerdo a aquellos emigrantes españoles que no tenían más alternativa que marchar al extranjero en busca de un trabajo y de una vida mejor. Pasó el tiempo y nuestro país prosperó y creímos que aquellas imágenes lamentables de personas emigrantes habían pasado a la historia. Pero, señor consejero, hoy son los jóvenes los que se ven obligados a salir de nuestro país y nuestra región para encontrar mejores posibilidades de empleo que les permita mantener un proyecto de vida digno. Jóvenes, en su mayoría, sobradamente preparados, que no encuentran un puesto de trabajo que les permita vivir en su tierra y la oportunidad de formar una familia. Como ya he dicho, los datos indican que el desempleo juvenil en nuestra región se encuentra alrededor del 50% y podría ser mayor si no fuera por la fuerte migración de la juventud, jóvenes a los que les ha tocado vivir tiempos de recortes y de incertidumbre, bajo un gobierno que no se preocupa o que no les procura ningún tipo de amparo. Ahora se empieza a reconocer el problema, pero hasta hace bien poco, incluso la ministra Báñez, del gobierno del señor Rajoy, calificó a este problema nacional como de movilidad exterior, como si los jóvenes tuvieran alguna otra oportunidad en su propio país. Nuestros mejores jóvenes, los más formados, se ven obligados a dejar su tierra por no engrosar las listas del desempleo. Este drama social que desestructura familias y que priva a toda una sociedad del talento necesario para hacer más competitivo a nuestra región, se está convirtiendo en uno de los más grandes problemas de nuestra comunidad. A esta situación han contribuido las políticas del gobierno del señor Rajoy y las políticas de los sucesivos gobiernos de derechas del Partido Popular de la región de Murcia. Unas políticas que han propiciado que más de la mitad de los jóvenes piensen en salir de nuestro país, de nuestra región, en busca de un futuro laboral. Señor Hernández, según el estudio de dos prestigiosos investigadores de una universidad española, desde el año 2009 hasta 2013 habían salido de nuestra región 4.296 jóvenes y, si consideramos que hay datos que indican que desde el año 2012 lo han hecho alrededor de 3.000, no creo que sea exagerado presumir de que, a día de hoy, entre 5.000 y 6.000 jóvenes se encuentren en el extranjero. Una generación marcada por el desempleo, la precariedad, la sobrecualificación, la emancipación tardía y la emigración. Casualmente, ayer leí una información al respecto bastante acertada. Se trata de un informe basado en la situación de la juventud en seis de los países más importantes de Europa. Que decía que la juventud española, entre 18 y 30 años, está entre las más pesimistas de Europa sobre su futuro laboral. Que piensa que vivirá peor que sus padres y que más de la mitad planea marcharse a otros países en busca de trabajo. El mismo informe indicaba que el 60% de nuestros jóvenes no tienen confianza en encontrar un empleo acorde a su capacitación y que, entre los que tienen el privilegio de tener un empleo, alrededor del 80% lo realizan a tiempo parcial aceptando cualquier puesto de trabajo con un salario precario, con la única voluntad de no quedar en desempleo. Y la situación podría ser peor, desde el punto de vista del desempleo, si no fuera porque un 43% de los jóvenes entre 27 y 30 años prefieren seguir formándose y continuar estudiando por la falta de oportunidades, retardando así su incorporación al mercado de trabajo. Pero fíjese, señor consejero, en este mismo estudio resulta que nuestra juventud sí se encuentra a la cabeza de los países europeos analizados en el espíritu emprendedor. Pues bien, utilicemos este factor para atraer a los jóvenes que se encuentren en el extranjero como una línea de actuación más y ayudémosle a formar sus propias empresas. Efectivamente, por una parte, son necesarios programas y medidas orientadas a reducir el desempleo juvenil como el programa de garantía juvenil, que, por cierto, no sabemos en qué grado está siendo efectivo ni tenemos ningún tipo de información sobre su evaluación. Sin embargo, es fundamental continuar aplicando este programa, que desarrolla las recomendaciones, como todos sabéis, específicas o líneas de actuación que se proponen desde los ámbitos de la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, es preciso un plan de retorno, un plan con medidas urgentes que estimule a los jóvenes murcianos que se vieron obligados a emigrar a regresar a su región, un plan que les permita construir un proyecto de futuro personal y familiar y, al tiempo, posibilite un mayor desarrollo del mercado de trabajo, contando con jóvenes y con talento que deseen aplicar sus conocimientos al progreso de una economía regional más competitiva. Pero un plan de estas características no se improvisa ni se planifica sin recursos. Son necesarias partidas presupuestarias que hagan posible que los jóvenes más preparados ayuden a progresar a la región de Murcia. Estos jóvenes son un talento en el que hemos invertido y a los que hemos formado y preparado. Se necesita un plan amparado por unos presupuestos, los de 2006 y años sucesivos, que garanticen su ejecución y desarrollo. Se necesita parar este exilio forzoso de miles de jóvenes como consecuencia de la penosa gestión de la crisis en nuestro país y en nuestra región en los últimos años, que les obliga a buscar empleo en otros países. Por eso, señor consejero, el motivo de esta interpelación es el de solicitarle que explique las razones por las que no se han desarrollado iniciativas en el marco de un plan de retorno para jóvenes en el extranjero, como así se establece en ese mandato democrático que el Pleno de la Asamblea Regional dio al Consejo de Gobierno el pasado 4 de marzo. ¿Qué clase de Consejo de Gobierno es este que ignora los acuerdos de esta Cámara, algunos de ellos por unanimidad? ¿De qué sirve el trabajo parlamentario si la derecha de esta región no asume las resoluciones democráticas? ¿Cuántas veces hemos oído, sobre todo en esta legislatura, que este Gobierno regional va a escuchar a todos, que va a contar con todos y que va a fomentar la participación? Palabras huecas, sin duda, cuando ni siquiera acepta la voluntad democrática del Parlamento regional. Señor consejero, el asunto es muy importante. El Grupo Parlamentario Socialista espera de usted, como responsable de la consejería, que se ponga inmediatamente manos a la obra y diseñe y aplique un buen plan de retorno para los jóvenes en el extranjero, como así se concretaba en la moción aprobada en esta Cámara el 4 de marzo de este mismo año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillermo. Tiene la palabra el señor consejero Hernández Alvarracín. Señora presidenta, señores diputados, miembros, compañeros del Consejo de Gobierno, muy buenas tardes a todos. Es verdad que la situación de desempleo en la región de Murcia y en el resto de España es complicada, pero afortunadamente la tendencia ha cambiado. Yo voy a empezar por donde terminó el señor Cano. Es más importante hablar de hechos que de palabras. Cuando ustedes tuvieron ocasión, dando los primeros indicios de una situación económica que estaba cambiando el ciclo alcista a un ciclo de crisis económicas, ustedes podían haber tomado unas decisiones y unos planes concretos. ¿Y qué es lo que hizo el Partido Socialista? No apoyó e inició un plan T para apoyar el talento. Lo que hizo fue aprobar, improvisar un plan E que ha supuesto el plan de la inmigración. De forma improvisada, en el año 2008, iniciaron un plan para remodelar aceras que todavía están en buenas condiciones de uso, para construir pistas de pádel llenando los ayuntamientos y los municipios de pistas de pádel. Y para construir piscinas climatizadas de difícil sostenibilidad económica y energética. Y eso fue así porque dejaron de atender los programas, los proyectos que estaban en ese momento en funcionamiento. Y para hacerlo tuvieron que acudir a los mercados financieros internacionales porque no había dinero en España. Con dos graves efectos y consecuencias económicas y sociales. La primera. Dejaron de pagar a los proveedores habituales de la Administración Pública. Lo que provocó una cascada continua de concursos de acreedores, de cierres de empresas, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. Provocando, como nunca se había conocido en la secuencia histórica del mercado laboral en España, un incremento del paro escandaloso. Ustedes fueron los que provocaron que muchos españoles, que muchos morfianos, se tuvieron que ir. La segunda medida fue, como no había dinero, tuvieron que acudir a los mercados internacionales para que les financiaran. Y eso también provocó que se disparase el déficit. La mayor crisis fiscal que ha tenido España, con un déficit superior al 11%. ¿Y eso qué es lo que ha provocado? Que pusieran en peligro la financiación de los servicios públicos sanitarios, de los servicios públicos de educación y de los servicios públicos de prestación social. Ustedes son realmente el peligro para garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales del Estado. Ahora la situación es radicalmente distinta. ¿Qué es lo que han hecho los distintos gobiernos del Partido Popular con sus iniciativas y con sus reformas? Garantizar que donde antes había destrucción de empresas, hoy se estén creando empresas. Donde antes se generaba desempleo, hoy se está creando empleo. Y donde antes había una crisis fiscal que impedía la financiación de los servicios públicos nacionales y regionales, hoy se puedan garantizar esos servicios públicos, como lo demuestra el hecho recientemente por la firma del convenio suscrito entre las universidades públicas y el Gobierno de la región hace escasamente dos semanas. Que llega y garantiza la viabilidad económica para esas personas que están desarrollando su formación y talento en las universidades públicas de la región de Murcia. Sin un desarrollo económico que garantice el que haya actividad, el que haya empresas donde los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida, su proyecto familiar, su proyecto profesional, da igual que nosotros saquemos una o dos líneas de financiación o de subvención para retornar el talento. Piensen en ese murciano que puede estar en Hamburgo que se tuvo que ir como consecuencia de la crisis y que de repente ve una línea de subvención para su retorno a la región de Murcia. Y acto seguido analice cuál es la situación económica y social de la región. Si hay desempleo, si hay destrucción de actividad económica, si hay cierre empresarial, por muchas líneas de subvención que saquemos, ningún murciano que se haya ido va a volver porque no hay posibilidades de futuro. Y eso es la primera parte, la premisa esencial para garantizar la efectividad de cualquier plan de retorno del talento. Y eso es precisamente lo que han estado trabajando los distintos gobiernos del Partido Popular durante estos últimos años. Pero, en cualquier caso, al margen de las circunstancias económicas y sociales que han cambiado radicalmente gracias a las iniciativas y reformas del Partido Popular, en este momento ya se ha trabajado en un plan de retorno específico con medidas concretas que van a tener tres grandes patas. Una, el servicio de empleo y formación que está destinado a la orientación y garantía de integración laboral partiendo desde el origen, es decir, independientemente de donde sea el mercado, que se pueda empezar a trabajar desde el sitio, desde el país donde esté el joven. En segundo lugar, se van a reforzar las líneas de becas de la Fundación Seneca para doctores jóvenes que hayan garantizado su desarrollo de formación durante dos años, 24 meses, en el extranjero, garantizándole un contrato de inserción en centros de conocimiento, universidades públicas, centros tecnológicos, etcétera, durante un año. Una beca para doctores senior que se le va a garantizar la reincorporación a Murcia con dotación para que le garantice la inserción y el trabajo durante tres años en los centros de conocimiento y la universidad de España. Y, además, un tercer eje que se está desarrollando en este momento por el Instituto de Fomento que va a garantizar la inserción mediante apoyo tanto a la empresa como al joven, mediante la bonificación del 30% del salario bruto y garantía de pago de los costes de retorno. Pero esto no se puede improvisar como ha dicho el señor López. Esto hay que trabajarlo y hay que trabajarlo porque primero hay que identificar el colectivo. Hay que identificar qué se va a entender y qué se puede entender para fijar los criterios de emigración y, desde luego, a quién se va a apoyar. Porque usted puede sacar mucho dinero o hacer una dotación muy importante para que los científicos, los jóvenes científicos de qué áreas puedan venir a la región de Murcia, pero también tenemos que garantizarlo a aquellos que en este momento están aquí en la región, que están desarrollando sus estudios, están formándose y que tampoco tienen perspectivas. Y, en cualquier caso, lo que se ha hecho con la reforma y apoyo de la garantía juvenil es dotar con una dotación que superan los 36 millones de euros y que está funcionando y que está funcionando bien. Incluso se ha duplicado la garantía y cobertura de aquellos desempleados jóvenes que tienen hasta 30 años para que puedan acogerse a los instrumentos de apoyo, orientación, formación y inserción en el mercado laboral de tal forma que está teniendo unos éxitos positivos incluidos con la generación de empleo de calidad, de empleo definido con unas tasas de crecimiento del 17%. Por tanto, nosotros le tendemos la mano para trabajar conjuntamente en la definición de estos planes pero si lo que van a trabajar es simplemente en la demagogia olvidando que sus políticas, el daño social, el daño económico que han hecho y no están trabajando por los intereses de la región de Murcia no nos busquen porque nosotros estaremos defendiendo los intereses de todos los murcianos. Muchas gracias. Señor consejero, en el turno de réplica tiene la palabra el señor Guillamón Insa. señor consejero, la comparativa entre los datos del segundo trimestre de 2011 y el segundo trimestre de 2015 nos dice empezaré por aquí que la tasa de paro de los jóvenes menores de 25 años es hoy superior a la de 2011 que la población activa de los jóvenes menores de 25 años representan 10.800 activos menos que hace cuatro años. Esto, naturalmente, se puede traducir como que muchos jóvenes han abandonado la búsqueda de empleo o que muchos jóvenes han decidido irse a otros países en búsqueda de trabajo. Esta comparativa nos dice que el número de ocupados de los jóvenes menores de 25 años supone una caída de 6.200 personas respecto de 2011. Y en relación con el resto de las comunidades autónomas, la tasa de paro de los jóvenes de 25 años, menores de 25 años, es la sexta por la cola de las 17 comunidades autónomas de nuestro país. Yo calificaría esta situación como de muy preocupante y, desde luego, creo que conforma un marco de la emigración juvenil que también me atrevería a calificar como de desastroso. Señor consejero, he escuchado atentamente su intervención. No le he escuchado ninguna referencia a la investigación y al desarrollo. Creo que la investigación y el desarrollo es una parte muy importante y muy ligada al problema que estamos debatiendo. Creo que la investigación y el desarrollo está íntimamente ligado con este problema. Nuestro país se encuentra a la cola de todos los países de la Unión Europea en investigación y desarrollo y, debido a la ausencia de presupuestos sostenidos para financiar los trabajos de investigación, nuestros jóvenes talentos deben de emigrar a otros países. Y, por cierto, muchos de ellos destacan en sus campos respectivos. La fuerte reducción del gasto en investigación y desarrollo en España y también en esta región esconde detrás una buena parte del grave problema de la juventud. Nuestro país alcanzó un máximo histórico en el gasto de investigación y desarrollo en el año 2008 en el último Gobierno socialista, alcanzando un 1,35% del PIB. El desplome en los últimos años ha influido negativamente en la capacidad de las empresas para invertir en innovación y también para mantener los puestos de trabajo. Recordará usted, señor consejero, que los objetivos en investigación y desarrollo del último Gobierno socialista consistían en aumentar el gasto en innovación realizado por las empresas, en duplicar el número de empresas innovadoras y, como una combinación de estos dos objetivos, se estimaba la creación de medio millón de puestos de trabajo conectados, naturalmente, a actividades de media y de alta tecnología. Pero la llegada del Gobierno del señor Rajoy echó todo por tierra, incluso las aspiraciones del colectivo científico en el que, como usted sabe, hay incluidos muchos jóvenes de nuestra región. Señor Hernández, se está expulsando a los jóvenes de nuestra región con las políticas aplicadas por los gobiernos del Partido Popular durante los últimos años. Se está propiciando que la juventud perciba que no hay espacio aquí en su tierra para ellos y deben abandonar a su familia, a su entorno y encontrar su propio futuro. su propio futuro, consejero, por voluntad forzada, porque los gobiernos de la derecha de esta región apostaron por un único modelo de desarrollo asociado fundamentalmente al ladrillo y no supieron diversificar y construir un sistema productivo con alternativas que potenciara la dinámica económica. señor Hernández, el gobierno del Partido Popular que usted representa ha sido gobierno durante 20 años y ustedes tienen la responsabilidad de lo que está sucediendo. Tienen ustedes la responsabilidad de no haber previsto ese éxodo forzado de los jóvenes buscando oportunidades fuera de nuestra región. son ustedes responsables de no haber puesto mecanismos oportunos a tiempo para detener esta sangría que desestructura a tantas familias y tanto perjudica a la economía regional. Son ustedes responsables por no considerar la moción debatida y aprobada en esta Cámara para establecer un plan de retorno para nuestros jóvenes. Son ustedes responsables por no tomar medidas cuando otras comunidades están desarrollando planes para el regreso de sus propios jóvenes. Son ustedes responsables señor consejero por no haber reaccionado a tiempo y no comprender lo que significa la pérdida de talento para nuestra región. No sé si están esperando que el problema se resuelva solo o tal vez tienen ustedes la voluntad real de resolverlo. En cualquier caso si deciden enfrentarse a él que no le quepa la menor duda que tendrá el apoyo del grupo parlamentario socialista porque el problema lo merece y estoy convencido de que el resto de la Cámara para detener de una vez esta huida generacional. Diseñemos un programa atractivo y sugerente pero realista que permita que recuperar esa fuerza vital y transformadora que supone la juventud capaz de aportar su talento contribuyendo al desarrollo económico y regional. No nos podemos permitir señor consejero que ni un joven más salga de esta región de modo no voluntario pero sobre todo quería llamar su atención sobre algún tipo de contradicciones que a mi juicio se están cometiendo. Mire usted en el último convenio entre el SEF y una agencia privada de colocación en el pliego de cáusulas específicas concretamente en el apartado 3 contenido de los trabajos punto 3 3 se promueven las inserciones en puestos de trabajo fuera de España y esto está en total contradicción con lo que estamos pretendiendo señor diputado vaya terminando que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo para terminar permítame atreverme a sugerir al consejo de gobierno que por favor hagan caso de las resoluciones que se adoptan en esta cámara que acepten la voluntad democrática de los representantes de los ciudadanos porque esta cámara al fin y al cabo es la sede de la voluntad popular muchas gracias muchas gracias señor Guillermo